hola hola cómo están saludándolos una vez más aquí les tenemos una sorpresa a los amigos que les gustan los vídeos de nosotros por la misericordia de dios vamos una vez más para el salvador toda la familia ahorita nos encontramos aquí en casita pero vamos a salir en este momento para virginia porque vamos a manejar cinco horas porque vamos a salir en un vuelo directo desde virginia así que vamos a empezar esta nueva aventura esperando en dios que dios nos ayude y nos lleve con bien hacia nuestro destino final que es nuestro pulgarcito a ver a nuestra familia muy contentos la verdad después de casi dos años de que no hemos viajado pero aquí estamos aquí está la señora díaz hola hola y pues ahorita vamos a subir las maletas empezar el camino esperemos que esperamos que les gusten los vídeos la idea es grabar pues allá como siempre lo hemos hecho si miren como que nos vamos de todo para salvador como vamos descargados te voy a llevar esto de última parece que ya nos vamos de todo para salvador parece que nos vamos de todo para salvador vamos a descansar un rato allá y luego el vuelo sale a las 3 de la mañana estamos viajando esta ocasión con volaris la primera vez que viajamos con ellos la primera vez en vuelo directo yo nunca he viajado directo por ahí adentro están ya los muchachos los retoños no se ven a ver como le haces ahí porque son varias maletas yo creo que van a ser dos arriba y una así como de lado no así como la otra arriba y así también nos vemos más adelante creo a terminar de subirla pero más adelantito vamos a seguir grabando hay un pedacito más un poquito con el camino y de ahí creo que en el aeropuerto va en el de virginia comenten comenten si ustedes harían eso de manejar 5 horas es que también vamos hasta allá porque va vamos en caravana va si vamos vamos varios vamos varios llevamos otro niño con nosotros va mi hermano Alecito va el hermano Alecito le digo hermano porque si si la otra acaba encima verdad si arriba está caliente le voy a decir que aquí está caliente creo que nos vamos a ir a topar El Salvador con la misma temperatura porque aquí está super calientito que está bien caliente que nos vamos a ir a topar allá con lo mismo dicen que El Salvador está caliente dicen vamos a ir a ver porque aquí ha estado bárbaro el calor aquí en Nueva Carolina si ahí así atravesada arriba si ajá pero falta la de mano pero la pueden llevar en medio creo los dos ahí adelante ajá ahora cerrar el baúl a ver si a ver si si no así mismo no porque va a quedar más saltada de arriba va a quedar de afuera oh si yo creo que cabe la otra ahí el perro lo dejamos por ahí amarrado porque encargado ahí si va no ahí si no te va a cerrar creo o si si va trata ahorita de cerrar el baúl ya los otros bolsones se llevan adelante ahorita vamos a ver si no bueno creo que nos vemos más adelantito va si saludos a todos nos vemos nos seguimos bendito en los videos y a empezar la travesía bendiciones para todos ahorita vamos llegando hola hola al límite de Virginia con Nor Carolina como les dijimos antes ahí estábamos en el video a pasar por mi necesidad de pasitas ahí donde va a salir el carro ya llevamos dos horas de camino faltan tres todavía así que hay que tener paciencia nada más así que hay que tener paciencia nada más así es esto de viajar así van a ir niños van a ir niños los niños vienen burlilos vienen aburridos ya todavía falta la mitad del camino así que apenas vamos llegando a virginia faltan tres horas todavía para llegar allá hasta temprano así que pendiente seguimos seguimos más adelante en el aeropuerto creo cuando lleguemos allá así que cambio y fuera amigos aquí llegando finalmente después de como doce horas de haber salido de allá de la Chanti de la qué de la Chanti vamos llegando al aeropuerto Washington Dallas en virginia con nuestro querido Salvador aquí llevamos a una excursión y mi hermano nos ha hecho el favor de venir a dejarnos una terminal esa va a ver está enfrente no a las 11 y media de la noche y empiezan a la travesía vamos a la travesía si caminando caminando dispara no no dispara 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 bro I hurt my knee así que seguimos actualizando más adelante dispara ahí está la tía a la derecha 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 llegamos 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 myspace.com ¿qué pasó? muy bien muy bien muy bien muy bien ¿eh? te fuiste a parquear un parqueo también un parqueo pero no 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 te fuiste a que no pues sí dame una son mil maletas para que este hombre Jeffrey agarra una maleta grande por favor hijo con cuidado hijo que piedra llevan estas maletas o que aquí que haces ahí venite hija aquí van ahí van en tu mochila va pues vos no sé chequea algo de allá que quieran algo especial quieren algo de allá que quieran que les traigamos va pues don homie ahí nos vemos va pues ahí vos que ya te vas también ator de lote ator de lote pitajaya bye tía bye mamá para la próxima baja ok bye mamá primero dios los traños primero dios nos van a acompañar gracias don't cry great ponete bien la mochila ya ya quiere llorar stop it bro jajaja 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 cuantas vamos van 1,2,3,4,5 ok van va hoy si nos corrieron de la casa porque va llorando porque va llorando que la tipi la prima quería ir pero no se pudo por eso ya va llorando hola tony ay llegamos aquí y aquí quien se va a quedar llorando porque está llorando viernes quien la grey por qué por la tipi porque la tipi quería ir hola niña igual que ella terminando por tony hola tony ya estás listo si si mami, mami, si, que paso? si, te ve bien? y quiero ver bonita llorando oh, oigan, quiere ver bonita llorando ah, esta llorando, te ve bonita va? ella va, para? the motherland el island de volcanos oh, ok estamos en el washington dallas esta bien solo mami, por que no me llevaste esa agarra mis uñas, mira mis uñas mira la mía porque todas estas aquí en frente pero esa esta allí por eso para estar escondida otra gana a uno como es grande grandísimo que vas a querer que te traigamos? vas a querer atolchuco tamales de elote dijiste pique jajaja hoy? vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante y al otro y en la casa mami, yo siento que soy más confortable en parte yo soy más bonita oh, gracias ahí está si continuamos continuamos al otro paciente dijo estamos ya en el aeropuerto de virginia con la princesa grace victoria no si es la modelo y que me pone frente este es la modelita estás ansiosa, entusiasmada estoy triste porque necesitabas amigas de bear, shimba ya me olvide de shimba no sé, era ya se te había olvidado por ahorita ya pero también de lishi no sé continuamos ya 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 los chavis vamos vamos deja la carreta ahí papá deja la carreta ahí esa es mi mochila si si puede pasar eso los churros, las horas también aquí vamos la familia peluche con la princesa yo soy la princesa yo soy la princesa no seas celosa yo nací primero si es que me hubo una problema cuando sale el futuro yo soy la princesa yo soy la princesa yo soy la princesa si ahorita ahorita que es lo que vamos a ir a hacer agarrar el agarrar el pájaro unas palabras ahí para unas palabritas esperense niño esperense hola felices estamos contentos muchas gracias de alzar vuelo salvador vamos a ir a donde vamos para donde yo la verdad que no conozco es mi primera vez aquí yo aquí yo nunca había nunca habíamos salido de aquí todo mamá donde están mis audífonos ahí no puedes sacar ahorita te lo saco no como cuando caminando porque yo quiero mis audífonos que no es así van a ir a ver la bicha por eso por eso le digo a tony igo a ir a ir a ver la bicha por eso eso es todo tony aplausos mira wine yo aquí se ve lleno ahí hay que pelear agarrense no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no y el brosito que dice brosito el hermanito aquí viene la pareja ve no le gusta cara moleste bueno ahorita los dejamos porque vamos a pasar migración toca pasar migración nos vemos más adelantito vamos, rápido, rápido metase, metase subale, subale subale, la vasilla, la vasilla la vasilla, la vasilla, la vasilla la vasilla, la vasilla yo quiero grabar aquí esperame por ahí no sé para donde va a ir no sé no sé para allá no sé para allá sí, pero no sé no, no sé para allá no, no sé para allá yo tengo tío, bro bro, ¿qué tal? yo tengo tío, bro yo tengo tío yo tengo tío yo tengo tío yo tengo tío vamos a buscar la terminal B la B sí B 37 ok bro, this picture is fire, bro take a picture że yo también baby pasaje pasaje ya ¿Ya tuvo? Ya tuvo? Oh, man. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡0.6! ¡Se acabó la cora, señores! ¡0.6! ¡Y igual! ¡Oh, man! ¡No hay zombies como en el movie! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No hay zombies! ¡Vamos a ver! 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 ¿Y vos? No. ¿Es para lo que se hace? ¡No! ¿Dónde? Ah, ya la vi. ¿Cuál es el 38? 37. ¿Cuál es el 37? 13, parón. ¿Está lejos todavía? Ahorita vamos a buscar la sala de espera. ¿A qué hora sale el... ¿Información, información? A las 2.43. 2.43. Ahorita sale como a las 3.05, 3.10 más. Sí, va. Ahorita vamos a ir a buscar la B37. Ajá. Que es la de Polaris. Ajá. No, mi amor. Creo que es la de Salvador. Ajá. Es lo que me gusta de aquí, que es como pones el montón de banderas. Sí, ese es bonito. No, nos caminamos mucho. Sí. Estos vienen relajando. ¿Falta bastante, va? Ahí adelantito. Ahí nomás esto. Aquí creo que es ahí. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Sí. Me imagino. Sí. Me imagino. Me imagino. Sí. Me imagino. Me la agradezco buscando, etc. ahora vienen los los pros 47 3.7 victoria yo te vine y aquí no hay ni para agua está cerrado todo esta es la hora del susto yo te he perdido ahorita aquí es las 12.47 12.48 o si ya cambió la 1 es 53 empiezan los rodajes somos el grupo 2 y 3 así que yo creo que aquí lo vamos a ir cortando si vamos a hacer una pausita ahorita seguimos más adelante amigos aquí o allá bendiciones para todos posible grabemos allí donde despegue un poquito porque está oscuro obviamente pues solo se va a ver un poquito de luces porque está oscuro pero si no allá si no pues allá y si no aquí grabamos un poquito bendiciones para todos sigan viendo sigan viendo aviones cuentan con filtros EPA que eliminan el 99% de las partículas para respirar aire limpio en la cabina vuela seguro con volaris all our aircrafts are equipped with HEPA filters that eliminate 99% of particles in the air so that you can breathe clean air in the cabin fly safe with volaris gracias gracias